Además de lo de Bruce Willis, esto también es un... Es un golpe tremendo lo de Alain Delon. Pero es un shock por lo que hace él mismo. Sí, hablamos de eutanasia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Es una carta al hijo. Y el hijo también habló en los medios expresando el deseo del padre, porque ya tuvo dos ACVs a Alain Delon. Uno en 2019, que fue el más reciente. Y él decía en las entrevistas, mira, yo la verdad que no puedo ver, no puedo leer, no puedo hacer nada. La mujer de Alain Delon también falleció en el año 2021 por cáncer de páncreas. Y ahí fue cuando Alain dijo, bueno, yo la verdad quiero la práctica de la eutanasia. Vivo en Suiza. En Suiza es legal. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer más de un pedido. Tengo que tener una enfermedad incurable, que el ACV es. Después de las secuelas son incurables o irreversibles. Y después tener un cuadro similar al de la depresión. Yo tengo todo, pido la uterasa. Pero se lo pide al hijo. Se lo pide al hijo. Alain Delon tiene tres hijos, pero Anthony es el que se está haciendo cargo de toda esta eventualidad. Además a Alain Delon, vos le preguntás a cualquiera, por ejemplo, mi mamá siempre se acuerda de un actor francés que tuvo un éxito rotundo. Más de 100 películas rodadas. La verdad que es lo que vos decías recién, ¿no? Qué miedo que da cuando Alain tiene 83 años. Este tipo de enfermedades es como, bueno, saber qué es lo que sucede, qué es lo que no. Ahora es toda una discusión la de eutanasia. Es una discusión. Es toda una discusión. Porque además, ¿cómo lo avalás? Decís, bueno, hay alguien que te está pidiendo que no quiere vivir más. ¿Y qué le decís a esa persona? Pero que te lo está, además, justificando por la forma que tiene de vida. No es una persona que es saludable. Te está diciendo, mirá, estoy ciego, tuve 2 ACV, estoy deprimido, no tengo nada. ¿Para qué sigo? Mirá cómo estoy viviendo. Es toda una discusión. Bueno, desde ya, a ver, desde los medios, esto ya estaría probado. Tendría que tomar, es un medicamento que se llama pentobarbital sódico. Es una dosis que antes se usaba como hipnótico y en las dosis... En Suiza es válido. En Suiza es legal. Exactamente. Es un medicamento que se utiliza para la pena de muerte en los Estados Unidos. ¿Se aprobaría para él? Pero, ¿escuchás a alguien pedir morir y yo creo que no? No, pero se lo está pidiendo al hijo. ¿Qué hacés vos? Se lo está pidiendo y se lo está pidiendo al hijo. No, 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 es un... Es un shock. Y otro shock más para los... Para el cine. Que era el amigo de Monzón, ¿no? Sí. Sí, venía acá, es verdad. Sí, sí, era el amigo de Monzón. Ahí nos dice, aquí me que vino para acá. Bueno, 83 años, cumple el 8 de noviembre. Hiper famoso en el mundo. Hiper famoso. Bueno, ahora está viviendo en Suiza, pero él es francés. Así que, bueno, no sé si te acordás de la película Los Aventureros. Sí, claro. Los Aventureros es un clásico. Desde allá. Ese es un clásico. Así que, bueno, pidió la eutanasia. Ya después de dos ACVs le pidió al hijo no vivir más. Porque, bueno, para él es un infierno vivir esto.